¿Te hace falta maná? No te preocupes, que ha llegado tu recarga semanal de cristales de maná, donde te contamos las 10 noticias más importantes del mundo de Blizzard. BlizzConline Estamos cada vez más cerca de la BlizzConline, y también se celebran los 30 años de Blizzard Entertainment. Es por esto que ya está a la venta la colección de celebración. ¿Qué es lo que trae? Ya faltan pocos días para la gran BlizzConline, el evento en línea que vendría a suplantar temporalmente la convención presencial que fue cancelado por la coyuntura mundial. Un evento donde se espera la celebración de la comunidad, concursos, torneos y, por supuesto, anuncios de varias de las franquicias de Blizzard. Además que se han alineado con los 30 años de la compañía, por lo que la celebración que viene es a lo grande. Como parte de esta, tenemos un paquete conmemorativo en diferentes precios, con recompensas digitales para cada uno de sus juegos, haciendo un símil al ticket virtual de años anteriores. Hay que recordar en este punto que la BlizzConline es totalmente gratuita, y este paquete en su lugar sirve más como parte de la celebración de 30 años que como un objeto propio de la convención. Hay que rescatar que varios de los objetos son de inmensa calidad, sobre todo la montura y mascota. Esta última podría estar contándonos de manera indirecta un spoiler de lo que puede venir en la convención. Solo el tiempo lo dirá. Si Terra Yende será el destino clásico o si solamente fue una coincidencia en estas varias recompensas conmemorativas. Más Anima La comunidad ha estado un poco inconforme con la cantidad de Anima que se dropea en raids y dungeons. Generalmente, es casi nada. Es por esto que Blizzard toma cartas en el asunto aumentándolo. Si bien conocemos que la sequía de Anima es un tema actual en Shadowlands, parece que Blizzard logró representarlo demasiado bien, con jefes míticos de raid y dejando apenas 35 de este preciado recurso una vez derrotados. Parecería que la sequía no tendría fin. Pero esta, finalmente, por cambiar todo esto, cuando durante este reseteo se vean finalmente incrementados la cantidad de Anima de cada jefe, dependiendo de su dificultad y permitiendo que el flujo de Anima continúe de manera más natural. Después de todo, parece que la sequía poco a poco va a llegar a su fin y gracias a esto podremos adquirir las mejoras de nuestro Covenant de manera mucho más rápida y sencilla. Por lo que ahora, limpiar Nathria también resulta mucho más llamativo como una manera de conseguir Anima sencilla y rápida, si ya está suficientemente equipado y con un grupo decente para completarlo en el menor tiempo posible. Anduin, libro de héroes. El libro de los héroes sigue aumentando sus capítulos. Si bien Rexxar, Jaina, Uther y Garrosh nos llevaron por su historia, es ahora el turno de Anduin. La historia del príncipe y ahora rey de Ventormenta finalmente está aquí. La historia toma un giro interesante al contar algunas de las partes no tan conocidas del entrenamiento de Anduin dentro de las filas de la división de inteligencia conocidas como SI7, la cual ahora finalmente tenemos como skin desbloqueable por la compra del libro de héroes. Un contenido sumamente recomendado para disfrutar de la historia de uno de los más icónicos personajes de los últimos tiempos. El festival lunar ha llegado. Cada año los druidas de Claro de la Luna celebran el gran triunfo de su ciudad sobre el antiguo mal. Durante el festival lunar, los ciudadanos de Azeroth tienen la oportunidad de honrar a sus mayores celebrando su sabiduría, compartiendo magníficas fiestas y por supuesto encendiendo fuegos artificiales. Ha llegado el tan esperado festival a Azeroth y es hora de viajar a lo largo y ancho del mismo para recolectar las monedas que nos servirán para reclamar. Una serie de recompensas que van desde juguetes, mascotas y por supuesto mucha diversión. Existen un total de 16 logros meta en este evento, los cuales puedes comenzar a trabajarlos desde ahora mismo. Y recuerda que es el único momento en el año donde podrás conseguir este traje de dragón también. El evento coincidencialmente termina el 19 de febrero donde se celebrará la BlizzConline. Así que prepárate y a celebrar el año nuevo lunar en Azeroth. Desarrollando más juegos Activision Blizzard reveló los resultados financieros del cuarto trimestre, anunciando resultados mejores de lo esperado. Los temas principales incluyen el tremendo éxito de Call of Duty, el lanzamiento de Shadowlands y múltiples títulos móviles para las franquicias de Blizzard que están ahora en desarrollo avanzado. Tras el resultado financiero, muchos vimos ciertos datos desesperados que van desde el éxito de Shadowlands y su lanzamiento. El cual ha sido bien recibido, como es conocido por muchos. Y también se conocen las primeras impresiones de Diablo Immortal, la cual para sorpresa de muchos ha sido sumamente positivo. Y tiene también muy buenas impresiones. Y aunque de los detalles parece que serán más bien revelados en BlizzConline, hay algunos datos que llaman la atención. Y es la mención de un enfoque hacia la parte móvil de juegos del lado de Warcraft. El cual desean llevarlo de alguna manera para un mayor alcance con fans y del que la franquicia siga creciendo. Y aunque no es del agrado completo de todos, los juegos móviles siguen siendo una tendencia en crecimiento. Y esperamos más bien que los futuros juegos de Warcraft tengan en su lugar más historia. Y nos presenten datos que no conocíamos de más personajes. Lo cual podría expandir aún más el amplio universo que tanto amamos. Como dato final es que entre líneas parecería que la remasterización de Diablo II está en camino. Pero aún no se ha confirmado nada. Y esperamos que la BlizzConline nos diga estar en lo correcto o no. Celebrando el año lunar. Overwatch también está celebrando el año del buey. En donde tendremos nuevas skins, nuevos sprays, recompensas semanales para desbloquear. Y pondremos nuestras habilidades a prueba como caza recompensas. Uno de los esperados eventos anuales de Overwatch es el FLEL Festival Lunar. Donde una serie de bejas skins se han unido a lo largo de estos años. Y en esta ocasión no es la excepción. Con un total de 5 nuevas skins legendarias entre las que figuran una nueva para Echo. Una para Ash. Están entre las favoritas de la comunidad y por supuesto. Nuevos retos semanales para liberar skins aseguradas. Iniciando esta semana con la de Baptiste Racota. Una excelente skin para este garán sanador que le hacía falta ya algo de cariño. El evento inició esta semana. Así que no olvides de completar el reto antes que el siguiente sea liberado. Los ancestros Pandaren nos cuentan la historia de Jung el Suertudo. Él te concederá mucha prosperidad si tocas su brillante pelaje. La buena fortuna llega a ti con esta nueva montura celebrando el año del buey. Como ya es costumbre un año nuevo lunar trae un nuevo animal representativo y esto también llama a una montura. Esta vez se trata de Jung, un hermoso buey dorado representando la buena fortuna que traerá el año. Dorado como el oro en todo Azeroth y con unas hermosas alas casi fantasmales igual de doradas que te llevarán por todos los cielos de Azeroth. La montura llega en venta a la tienda pero también está disponible para aquellos que tengan una suscripción recurrente de 6 meses activa. La cual recibirán de manera gratuita dicha montura hasta un máximo del 12 de febrero. No esperes más y elévate a los cielos con Jung. Celebrando en la taberna Este año nuevo lunar también aterrizó en Hearthstone. Este 9 de febrero comienzan las nuevas misiones legendarias. La gresca favorita por la comunidad, la bendición lunar. Y un kit especial de diseños de héroes con temática de romance de los tres reinos. ¿Alguien más quiere esa linda valira? Finalmente llega la celebración del año lunar a la taberna. ¿Y de qué manera? Un nuevo bundle especial llamado los tres reinos. Están inspirados justamente en el romance de los tres reinos. Una novela china que cuenta una historia épica y de héroes. Donde nos presenta a varios de los personajes de Hearthstone. Esta vez con atuendos diferentes en referencia a legendarias figuras del cuento. En esta ocasión son Shuge Liang Anduin, Guan Yu Uther, Diao Chan Balira y Lu Bu Garroche. Quienes son los afortunados en recibir esta increíble actualización. Además también veremos el regreso de la gresca de la bendición lunar. El Yelmo de la Dominación ¡Coleccionistas! ¡Este es el momento! Es posible que el Yelmo de la Dominación se haya destrozado en Shadowlands. Sin embargo, ahora tú puedes adquirir la réplica intacta del Yelmo de la Dominación de Arthas. ¡Lo sé! ¡Lo necesito! Un objeto codiciado por muchos ahora al alcance de todos. O bueno, casi todos. Un objeto limitado que será lanzado durante días de BlizzConline ahora puede ser parte de tu colección. La réplica del legendario Yelmo que coronó al Rey Exánime por tantos años puede finalmente ser parte de tu estantería. Por el bajo precio de 300 dólares. Así que si quieres llevártelo a tu casa, comienza a prepararte. Detalle que tiene este Yelmo es sumamente impresionante y va a la par de muchas de las estatuas que han venido ofreciéndonos durante los últimos años. El Salón de la Fama El Salón de la Fama de Castle Natria se cierra este 9 de febrero para los servidores Américas y 3 de febrero para la Unión Europea. Para la facción de la Horda ya que este tiene 100 hermandades derrotado a Mythic Sire de Natrius. Ahora el logro solo estará disponible para las hermandades de la Alianza con solo 12 espacios reclamados. A medida que pasa el tiempo, más y más hermandades van completando Castillo Natria en su dificultad mítica. Y eso quiere decir que su nombre queda grabado en el aclamado Salón de la Fama. Ahora con la Horda finalmente completa, solamente queda esperar por los puestos de la Alianza. Aunque lastimosamente por su baja representación en esta escena, existen apenas 12 puestos completos al momento. Por lo que si eres de Alianza o quieres obtener aún este reconocimiento en el Salón de la Fama, aún estás a tiempo. Al completarse ambos Salones de la Fama se abrirá la Raid Mítica Entre Reinos. Pero esto se espera que tenga todavía tiempo, al menos un mes o más, en ser completado por la Alianza para abrir esta particularidad. Este es el mejor comentario de la semana pasada. La semana pasada preguntamos, ¿Cuál es tu dungeon favorito de Shadowlands? A Galeon No Name nos responde, ¿Dungeon favorita? Plaga abrumadora. ¿Motivos? El último boss es todo un reto, tanto para los healers y dos, un error y muerto. Conclusión, así se podría ver quién realmente hace mecánicas y quién no. Y ahora cuéntenos, BlizzHolicos, ¿Cuáles son sus predicciones para BlizzConline? Síguenos a través de nuestras redes sociales y sintoniza nuestras transmisiones en vivo a través de twitch.tv slash blizzholics.